El veinticinco de enero voy a cantarle a mi tierra Liberia tradicional, rayos y toros le juegan a nuestro Padre Jesús Aquí en Chinantla festeja El cerro del Tepeyac, su calzada y campanario Es de ese bello lugar donde puedes visitarlo porque puedes admirar Si desde el viejo Calvario Chinantla tierra querida, una mañana triunfó Vicente Guerrero aquel día, muchas veces el luchón Y al amanecer derrotaron A un ejército español En este pueblo mixtecón a Vicente lo apoyaban Un grupo de chinantecos Con pistola y con metralla Con gran valor defendieron La libertad mexicana La Madrid y Samaniego E invasores prepotentes A soldados irrealistas A soldados irrealistas Según ellos combatientes En Chinantla fueron vencidos En Chinantla fueron vencidos La batalla La batalla les ganaron Y los insurgentes al fin A la victoria llegaron Chinantla 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 Chinantla